Y como saben, el esquez no podría ser de otra cosa más que del clásico. Porque en este programa obviamente nos importa más el fútbol que la elección del futuro defensor del pueblo. Algo así como a elegir. ¡Galitos, galitos! ¡Galitos, galitos! ¡Galitos, galitos! ¡ kanilos! ¡Eso, papito! ¡Eso! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Respira, respira... Y hago tiempo. lo único que necesito lo peor es ponerle un espinco al frente y que mire sus colores y que al año voy a hacer paleno de calcetines. No, con eso basta. No necesito más. Ya está, ya está. Con eso ya estamos haciendo 10 aplausos. ¡Una aplausa para los tigres! ¡Chicos! ¡La pala! ¡Ya van con esto! ¡Ya van chicos! ¿Quién paga los sueldos? ¡Con el tigre! ¡Con él arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mira, yo sé que me han dejado coleros en el camerino viejo, pero no me han dejado lo necesario, pero no me han dejado lo necesario la... ¡Vamos, una cosa! ¡Que gane el mejor! ¡O sea un bolivar! ¡Ya, no importa ni nada! ¡Atención, vención! ¡Atención, vención! Digo, 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 digo. Pero sí se identificó un diputado que en vez de atender las sesiones estaba distraído de su celular. Luis Porce, diputado de Comunidad Ciudadana, fue el legislador que estaba viendo pornografía en su dispositivo móvil tras las sesiones de colo y corrido. Sí, mil disculpas fue mi prudencia mía, como todos tenemos grupos de WhatsApp, de amigos, de avance, de bar, etcétera. Y bueno, estaba yo concentrado en el avance, y me hicieron abrían los de esos, porque llegan tantos todo el día, y me encuentro con esas imágenes que son indecorables, por supuesto, ¿no? Y pido mis disculpas a la comunicación, a la población, a los colegas parlamentarios, al país entero. Sin embargo, sus compañeros no los tomaron de esa manera, e incluso desde el movimiento socialista, y se anuncian que su caso irá a la constitución de ética. Porque a la mujer se le tiene que respetar, no solamente en el Parlamento, no solamente por una profesión, sino se le tiene que respetar en todos los sentidos y en todos los lugares. Más aún, siendo el padre de la patria. Entonces, ¿con qué moral van a hablar de tener un defensor del pueblo, o de querer elegir a la mujer? Que elijan pues entonces a alguien que vea pornografía, porque por lo visto no le interesa el trabajo que se estaba haciendo el día de ayer. En lugar de escuchar, en lugar de atender lo que es la elección del defensor del pueblo, estaba viendo en su celular películas pornográficas que muestran esto, una falta de ética, una falta de moral a lo que es la asamblea legislativa, a la institucionalidad de la asamblea legislativa. Por tanto, esto tiene que remitirse a la comisión de ética, por experiencia, en algunas oportunidades de la llegada de información inapropiada, y no quisiera hacer juzgar la situación del colega diputado, porque entiendo que es un profesional meritorio en el departamento de la tarifa. El colega es una persona respetuosa que yo conozco, es una persona que se ha portado siempre bien en la asamblea, y fortuitamente le habrá llegado un mensaje indeseado, lo ha abierto, ha tenido curiosidad, y sencillamente le habrá llegado un pescado, inutificando la actitud. Pero esta no es la primera vez que la autoridad parlamentaria se ha habido material pornográfico, en nuestro país ocurrió casos similares, pero, pero, no solo pasa en Bolivia, ya que hace poco más de una semana en el parlamento de Reino Unido, el diputado Neil Parish también fue encontrado bien en su teléfono móvil, en plena sesión en la Cámara de los Comunos, luego decidió, se arrancó. Desde luego que la cosa sexual es intolerable, respondía John Sander, y causa de destitución. En 2020 pasó lo mismo con Ronald Tefano Watt, parlamentario tailandés, quien fue fotógrafiado de esta manera. En ese mismo año, el diputado Emilio Emery de Argentina protagonizó un escándalo, cuando en plena sesión virtual y con la Cámara prendida, dice lo siguiente. En 2018, mientras se tocaba la reforma de las leyes electorales en Brasil, el diputado Joe Rodríguez también fue su venido. ¿Quién es bien? 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 En 2018, pasaron el diputado Micano Apolinar Casillas, mientras hablaba del secretario de Hacier, el diputado del Pan Pan Apolinar Casillas, porno Casillas, porno Casillas, por los cuates, fue captado con las manos en la masa, pero hay más casos. Hace 10 años exactamente, se sepa que el ex ministro de la Infancia y la Mujer de India también fue relacionado por la propia. El debate. Vamos a hablar justamente de ese último diputado de la India. A mí me llamó mucho la atención porque, ¿sabes? Ha puesto como pretexto el hecho de que sí había visto esas imágenes pornográficas porque tenían que debatir un tema para que después posiblemente sea una ley. Es decir, ha tratado de salir por la gente y se embargó muchísimo más. Víganos que no es internacional. Yo también veía uno que era de un diputado de Inglaterra, pero él sí dimitió su caro después de que renunció. Ahora, ¿cómo que me ha llamado la atención? Ha sido la parte donde el legislador se empieza a disculpar. Y dice, el legislador de comunidad, se manifestó que no fue un acto premeditado. Ya, 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 se lo podemos creer, fue un mensaje. Ok, ok. Que pese a ser una imprudencia, o sea, no admite que está contribuyendo a la industria de la pornografía, ni a la explotación sexual. No, no, no. Dice que es una imprudencia de algo a lo que cualquiera le podría pasar. Sí, sí. Chicas, a ustedes les podría pasar. Yo les quiero estar a mis compañeros, compañero, a todos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy hablando de personas que tienen estos chats determinados. Pero no deberían abrirlos, me entiendes. A ver, ahí hay una cosa. El diputado de las oraciones que yo he visto sin censura, lo que hace es abrir dos veces el mensaje. Y encima, en toda su, no quiero parecer moralista, pero sí me parece que es un cochino, abre la fotografía, hace un zoom, hace un zoom, porque, o sea, algo del detalle le estaba llamando a la 37. Y dice, anoche recibido la solidaridad de colegas de tres bancadas. Sí, sí. Él es de comunidad ciudadana y recibido solidaridad. Perdón, perdón, yo si yo le hubiera brindado solidaridad, le diría que por favor no lo mencionen, porque qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué tipo de equipo de equipo. Si me permite, por favor, vamos a invitar a la gente también que participe, a que puede escribirnos otra vez en nuestras plataformas digitales, WhatsApp 77777221. Usted también responda a las preguntas, estamos con el debate el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes acerca de este tema? ¿Qué opinas tú, Leo? Bueno, claro, todos lo hacen, pero no en plena sesión. Hay que saber cuándo hacerlo, porque tampoco nos vamos a poner en calidad moralista de nunca, pero no, no, lo que está mal es el lugar. Están trabajando, claro que las sesiones son largas y todo, pero eso no hace la inseguridad de la casa. 15, 11, 11, 11. Ya, si te llego un mensaje de esos, que por ejemplo, ¿dónde está la gritona, no? ¿Eh? ¡Ah, no! ¿Te lo ves? Ya, ya, ¿sabes qué? Es un errorcito, abriste el mensaje por el error. No, no, abres la foto, dices, ah, no, esto está interesante. Sí, vale, mete, zoom, o sea, ¿no? Yo tengo que sentir con todos ustedes, más allá de que pornografía o no, no estoy de acuerdo, el proceso debería ser iniciado por parte del trabajo, ni siquiera por estar viendo en un lugar no adecuado o no. Tú no tendrías que estar haciendo ese tipo de reacciones o actos reaccionales, para estar definiendo el futuro de un sector muy importante en el país que es el defensor del pueblo. A mí lo que me asusta y lo que me asombra es que vivimos en un equipo legislativo que no lo va a funcionar, ella ha entrado a la Comisión de Ética y que obviamente si no han suspendido a diputados atusados de violación. Imagínate un tipo que está viendo y que encima dice y agradece la solidaridad de los otros legisladores. O sea, si tú ves a tu compañera de trabajo o a tu compañera de trabajo viendo por la vida, hermano, yo te entiendo. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, es lindo, o sea, no, es lindo. Yo entiendo, va lo siguiente, en ese caso, no solo a la Comisión de Ética, a toda la Asamblea también habría que ajustarles un poquito para decirles que está bien y que está mal, que le hagan una vez más su reglamento. Esta es una falta de decoro, puesto en vuestro contrato. Esta es una falta de decoro, pero no por el contenido de, a lo que me voy, no por el contenido no de lo que estaba viendo, es porque está bien, es porque está bien. Y eso estamos todosificados. Chicos, chicos, la pornografía. Si alguien ha estado viendo Dragon Ball Z, no está bien porque estaban teniendo el piso. Pero por debajo de la vida, digamos que estás viendo Dragon Ball Z, o te dormiste como les ha pasado, digamos que es una falta a tu trabajo, efectivamente. Pero encima esta persona está viendo pornografía. ¿Qué es la pornografía? Nosotros todo el tiempo estamos luchando con el contenido erótico, porque mucho de ese contenido erótico es parte de la explotación sexual y de la plata atrás de la persona. Efectivamente, yo no quiero decir como Leo, esto es moralista. Pero realmente si tú entras a las páginas pornográficas, lo primero que te sale es que son realmente temas bien complicados. Con chicas muy jóvenes, padres con hijos, el tío, el tío. Pero ya estamos ahí como que saliendo. Ya no, 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 no. ¿A lo que es eso? Eso hizo por la pornografía. Estás pues con el conmigo. Las diputadas del MAS han dicho algo que esto también para poder conversar. De que la postura de este señor de decidir abrir estos mensajes pornográficos, porque podía, pero pasaba. No ha habido. Uno tiene derecho a revisar su celular donde sea, ¿verdad? Incluso en la Cámara de Senadores o de Diputados en la Asamblea. Bien, bien, ¿qué dicen las diputadas del MAS? ¿De qué? Le están pidiendo una disculpa pública. ¿Por qué? Porque su acción está mellando la dignidad de todas las mujeres. Ellos decimos precisamente que no se convirtieron a la violencia de las mujeres. Nada es que no se convirtieron a la violencia de las mujeres. Todos los días están luchando contra la violencia simbólica, física, psicológica, hacia las mujeres. Que un hombre que esté ahorita consumiendo pornografía, que no puede aguantar este deseo, porque es un hombre que no consuma pornografía en internet. Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme que lo diga, que lo digan, y mucho, 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 mucho. Tú mismo lo has dicho, el lugar no era. Entonces, vamos a ver, está mal el lugar, está mal el lugar. Está mal el lugar. Específicamente haberme llevado a una mujer. Ya, aquí en su disculpa, y que le he leído hace un rato, dice, por haber cometido esa imprudencia, no premeditada, no premeditada, ¿qué significa cometer una imprudencia? Que has cometido un mínimo error. O sea, que parece un mínimo error abrir en tu trabajo, tu celular, abrir dos veces, mismo mensaje pornográfico y poner... No, 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 pero no todas las mujeres cobran por la pornografía, y hay varios, varios reportajes, hay muchos, ¿qué se llama? Estas películas donde explican, documentales, documentales de actrices pornos que han denunciado, cómo las han drogando para hacer ciertas escenas, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, ¿qué piensa la gente? A ver, veamos por favor la respuesta de la gente que ya empezó a escribir. Escribir a nuestro WhatsApp, 777-777-2221. Una de las respuestas, Diego Vergara, dice, el diputado tiene que ser desligado de su cargo por siempre. Muy bien, muy bien. Esa es la sugerencia que tiene. Otra respuesta, Jorge, en plena sesión, no debe hacerlo, él supuestamente un ejemplo para el pueblo, se debe ver esas cosas que lo hagan. privada, ahí está, ahí está, claro, está bien, está bien, está bien, nominado. Eso es, gracias, gracias. Mónica, una dama, una mujer dice, es una vergüenza, deberían suspenderlo, eso debería ser la solución que se debería tener en este caso. Más mensajes, Matilde, Matilde, también otra mujer, qué pena, ese diputado en vez de hacer bien su trabajo, hace otras burreras. Ahora, ojalá, pues, esos diputados que tienen aclicaciones de violación, de maltrato familiar, Alexia, Alexia, lo que dice Daniel, lo que dice Daniel, falta de respeto. El anterior mensaje decía, durante el mensaje, hablaba de las horas de trabajo, de lo que tú decías, Daniel, ahí está, mucha falta de respeto. Está en horario de trabajo, o sea, acá no está hablando que la FIA está diciendo, está trabajando, que está consumiendo porno, no debería estar haciéndolo, expulso. Un poco más duro, ya los días, desafíos, desafíos, desafíos. No, 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 no. Seguramente, pero esto también es bullying. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y un poco más, dejar los escenarios, dedicarme a esto, venía ya mi corazón, mucho tiempo atrás, antes de la pandemia, incluso, que fue, que ya me estaba molestando, realmente un poco agotada y cansada del trabajo que hacía, de los shows, de los videos, de mi hija, como todos los videos, es muy real, es muy cierto, esa parte de mi vida, y bueno, decidimos, después de muchas cosas que pasamos, como todos en la pandemia, crisis, perdimos un ser amado, perdimos el papá de mi esposo, en la familia, que fue muy triste, fue una etapa muy triste en nuestra familia, que tantas cosas pasaron que decidí, dejar realmente la vida artística para dedicarme a Dios, es una decisión que jamás uno se le imagina que puede pasar, pero así fue, hasta ahora no, estoy haciendo una nota, les cuento, son los primeros, después de un año, que no hice notas con nadie, de que realmente dije, voy a hacer un año donde me voy a dedicar a él, entregarme, totalmente, porque es demandante, y bueno, transformarte, cambiar, es el cambio que tienes que tener tú, también como persona, tantas cosas que pasan, que ha pasado en mi vida, que sigue pasando, pero, gracias a Dios, me puedo dejar, la vida, en Cristo, esto que me ha pasado, les voy a decir que ha cambiado, todo mi don, no ha cambiado, mi don, no ha cambiado, mi don, no ha cambiado, mi corazón, me siento en paz, cuando me ayudó a ayudar a otras personas, también, es para las personas, siento, así es, así es. Bueno, cuéntanos un poquito ahora, acerca de las televisiones, las composiciones, esas alabanzas, en realidad, en realidad, con alguna de aquellas que estamos escuchando, por favor, ¿cómo es la letra? ¿Tú creas? ¿Tú compones estas canciones? ¿Tú tienes un equipo detrás? Estas canciones que grabamos justamente en la pandemia en que grabamos estas canciones son covers esta canción que está sonando se llama Al final, Malacanta es un cover todas las canciones que pusieron ahí son covers de artistas cristianas que cantan, canciones maravillosas y bueno, ahora les cuento que estamos ya con proyectos de hacer ya música propia, tenemos muchas canciones que hemos compuesto también porque ya la adoración entregarle tu vida también es por como no, sin Dios no me ha dado el don es cantarle a él, estamos preparando eso en la alabanza de la iglesia donde estamos lanzando una banda que se llama Rúa que ese es el que están las visitas ahorita es el centro de vida donde yo voy y bueno con proyectos magníficos para poder llevar a la juventud poder llevar a la gente la música cristiana que están hermosa adorando como decía Miriam que es el que Dios nos dio poder dar adoración y levantar el santo nombre de Dios bueno, me toca preguntar hola, hola ¿cómo estás? bien, bien una cosa ha variado mucho hay mucha distancia entre tu concepto actual de la música cristiana y el que tenías al hacer cumbia con pecador era muy distante ¿qué pensabas? se me ha abierto un poco tal vez el tema de Ana encerrarse ahorita mucho 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 en la cumbia antes era 30 años cantando cumbia está en mi sangre no lo niego es decir un poco me gusta mucho la música tropical la salsa el merengue y bueno la música cristiana que en todo este tiempo también me he negado estoy ahora metido en eso que ha habido la música increíble y todos los géneros que uno a veces se dice la música cristiana es un himno es una tarea y no, es así hay música maravillosa hay grupos increíbles en inglés en español en español en el santo 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 tanta tanta diversidad diversidad cristiana que tienen un mismo mensaje pero bueno yo estoy por Dios me guíe Paulita a ver en medio de todo esto yo sabemos que somos cristianos cristianos en aleluyas tómalo tómalo con gracia no lo tomo con gracia no importa pero a ver en medio de esto debe ser debe ser que es en serio debe ser que ha escuchado que alguien está escuchando estas canciones que estás cantando que le han transformado un poco para la vida te cuento te cuento que sí eso es lo más hermoso que puedo dar el testimonio con mi testimonio poder ayudar a nuestras personas en este caso mujeres que siguen chicas que han escrito que han estado en algunas situaciones difíciles poder dar testimonio porque es difícil a veces dejar todo atrás por Dios porque estás loca o por qué me va mal en la vida por qué estoy así por qué hay tantas cosas que pasan y sabemos que puesta lo que te puede ayudar es Dios si he podido con mi testimonio ayudar a otras muchachas que tienen todo este tiempo por el internet es grato poder darles una palabra palabra de aliento para que puedan también encontrar esa luz que necesitan en su vida estás en el camino del servicio de madera infinitamente te mando un abrazo grande gracias por haber conversado con nosotros porque no es muy fácil recibir el mensaje que tú nos estás dando en un mundo secular música un abrazo grande que Dios te bendiga miren chicos Dios los bendiga les mando un abrazo un abrazo un abrazo gracias por la nota les estaré mandando los presentes cuando ellos tengan los temas muy bien gracias gracias un beso grande bendiciones a ver voy a agarrar eso será que lo intenta en la asamblea legislativa plurinacional elegir a un descensor que sea capaz de defender a todos los bolivianos estamos con la senadora Gladys Alarcón del movimiento socialismo ¿cómo están? muy buenas noches me imagino que ha logrado descansar espero que sí 15 maratónicas horas ¿cómo están? muy buenas noches un saludo cordial bueno el trabajo ha sido intenso el día de ayer pero comentan que no solo ha sido la sesión de ayer nosotros venimos ya hace 40 días trabajando en la comisión mixta con 13 horas de sesión casi diaria con 2 periodos así que ha sido un trabajo intenso y creo que que vale la pena porque el país merece tener un defensor o una defensora del pueblo que realmente le devuelva la credibilidad a la institución a ver senadora y en medio de esto están surgiendo ya declaraciones en torno a que se debería suspender o anular este proceso que está iniciado el proceso después del trabajo que usted me está contando tantos días de labor intensa ¿le parece correcto? ¿le parece justo legal? no sé desde ningún punto de vista yo creo que son apreciaciones y declaraciones muy apreciadas porque si hablamos de la legalidad de la transparencia que ha tenido este proceso MIREN pues realmente ha sido un trabajo que por unanimidad y consenso se ha logrado pasar todas las etapas de proceso nosotros lo hemos demostrado el día de ayer por un informe al pleno de los 164 asambleístas presentes del trabajo que ha venido realizando la asamblea y que de todas las fuerzas políticas las que ha estado la mayoría las fuerzas políticas de minoría que con su firma de los asambleístas que han sido parte de esta comisión pues se han ido aprobando todas las etapas y se ha ido calificando y evaluando a cada uno de los 198 postulantes luego de los 77 de los 66 de aquí paulacinamente a los que han quedado a los últimos 7 postulantes hemos hecho un trabajo minucioso un trabajo muy transparente hemos depuesto el color político hemos depuesto actitudes radicales de repente de uno o de otro lado y lo que nos hemos abocado es a cumplir el mandato que nos ha dado la asamblea pero sobre todo el pueblo boliviano de hacer un trabajo transparente de elegir los mejores perfiles para que puedan estar al frente de esta institución y así lo hemos venido haciendo en las últimas horas a propósito de lo que usted dice que han hecho un trabajo transparente se han publicado unas declaraciones realizadas por uno de los postulantes justamente a la licenciatura del pueblo del señor Ramiro porque está su nombre en prácticamente todos los medios impresos de nuestro país él había dicho que hasta las entrevistas estaba todo bien pero que después estaba un poco viciado y aquello ha recogido Human Rights Watch Human Rights Watch que ha dicho que está preocupada por esta denuncia planteada por uno de los postulantes a la elección ¿qué le dice usted si un integrante de la comisión? Bueno, el trabajo los medios de comunicación han estado presentes nosotros nos hemos abocado a lo que indicaba la convocatoria y los criterios de evaluación de las entrevistas todos los postulantes que han llegado a esta etapa son los que han calificado por excelente bueno y son los que han estado habilitados en esta circunstancia el hecho de que no tengan votos en la Asamblea Legislativa Polinacional pues eso ya no depende de la comisión ustedes han podido observar que nosotros no hemos tenido ningún direccionamiento político porque de ser así de repente ya hubiéramos encontrado los dos testos ya hubiéramos logrado los dos testos cada asambleísta de los presentes pues ha hecho una valoración de todos los perfiles que nosotros hemos presentado de todo el informe que nosotros hemos presentado y en base a ello pues han ido emitiendo su votación ahora en primer instante ha habido casi 5 postulantes que han tenido votación en la segunda vuelta pues ya se ha evidenciado que 3 postulantes tienen la preferencia de la votación de la Asamblea Legislativa Polinacional pero que en ningún momento ha estado viciado ninguna etapa de ese proceso que hemos venido llevando adelante ha habido veedores ha habido adcritos la sociedad civil senadora yo quiero consultarle lo siguiente la población está consciente de que tiene que haber una negociación para alcanzar los dos testos también la población quiere que se elija realmente a un defensor que lleve este título para que detenga a todos los bolivianos y en medio de esto sigo con estas declaraciones del postulante porque dijo que es obligatorio tener un padrino que es obligatorio tener una línea política para poder adquirir este cargo yo creo que no no es serio y responsable una manifestación de este contexto de lo contrario no hubiera llegado seguramente él a estas instancias él ha llegado hasta la última etapa de este proceso y estoy segura que no ha habido ningún padrinazgo para ningún postulante para que llegue aquí se ha llegado con méritos propios se ha llegado de acuerdo a la calificación que la comisión en su sano criterio ha venido evaluando ha cumplido con todos los requisitos que circulaba la convocatoria y eso ha hecho posible de que este postulante llegue lo que la asamblea el pleno de la asamblea decida cada asambleista también tiene la intención de hacer un análisis de acuerdo a los perfiles y de lo que quiere para la defensoría de la defensoría muy bien senadora senadora muchísimas gracias por haber conversado con nosotros este tiempo es importante lo que usted nos ha dicho buenas noches muy buenas noches que le vaya muy bien que le vaya muy bien vamos a ver que le vaya muy bien que este tránsito 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 porque porque van por mi van a ganar primero quiero que vean porque yo traje yo traje no la camiseta esa que se compró Daniela fue a Daniela cuando sí me traje una firmada por todo el plantel para que sepa por ese caso no te sé que es la misma en todo lado o sea él solito se viste la noche son todos son todos son todos son todos con tenga liza близ hola me tiran a mi todo jamás hay que firme al rę a mi al a mi ¡Quizita, chicas, chicas, chicas! ¡Sig, chicas! ¡Como este lado está muy bien! ¡Sig, chicas, 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 chicas! ¡Y a ganarles! ¡Aan más de 10, pero este es! ¡No es ese, pero ese es ese! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! Veo la polera de la cara. Esta es la actual. La actual. Sí, correcto. Esta es la actual, esta es la de socios, esta es la del año pasado y esta es la del noventa y... Noventa y un. La actual. La actual. La asesación de falla. Esta, esta. Pero bueno, 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 pero bueno. Una cosa importante. Veando la camiseta, la casaca del Bolívar del 91, como la de Cirica del 77. No, ya se equivoco. No, ya se equivoco. Ay, ay, ay. No, para probarse es probable. Son de casacas históricas, ¿no es cierto? Son de casacas históricas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, tenemos... Igual para alentar el clásico y como en la consigna somos rivales, no enemigos, tenemos un pequeño intercambio de camisetas. Un bolívarista, un bolívarista, un bolívarista Daniel, ¿qué calles? Daniel, lo pasaron, lo pasaron Daniel, ¿qué años son esas? 91, 75 91, 75 Vamos a, vamos a No hay violencia Que el domingo no hay violencia Que sea una fiesta familiar A pasarla bien Porque el fútbol es para pasarla bien Es fiesta de fiesta Daniel, para vos Te la regalo con mi cariño Ahí está Que ganen, que ganen Vamos a quedar bien Vamos a quedar bien Perfecto Vamos a quedar bien Tranquilo, tranquilo No vale No vale Solo puede ser Rodríguez Muy bien O sea, así Atención A un cambio O sea, lo search Vamos a dejar Lo search Vamos 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 Voy a ocurrir Sí, vamos Puedo Puedo Todos Velo Man Les Vamos Te la dejo En la cariño Muy bien Muy bien ¡Aplausos! 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 ¡Corra! 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 ¡Perdón! 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 ¡Siete ganas por si acaso! ¡Cuatro gols! ¡Homillate! ¡Homillate! ¡No sabía! 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 ¡Lo gr disto! ¡Veremos qué pasa! ¡Qué pasa! Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡M encouraging Hism Markoverty to win! ¡No sabía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los guardados siglos! ¡Muy bien! ¡El cuadro a Tigra! ¡Los guardados右ippens! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No tenemos casos de relevancia y los casos de rutina que se han atendido lo vamos a plasmar en un informe a nuestras autoridades. ¡No, no, 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 no! En varias zonas de la ciudad, incluso policía a pie. Esto es llamativo. Así es, mire, así es. Justo en estos momentos, tú puedes escuchar que ya se está dando la par en estos momentos. Así es que bueno, lo que podemos observar es que justo ahora ya va a recibir todo el informe del coronel. Así es que bueno, le dejamos con un poquito de audio ambiente. Muy bien, muy bien. ¡Servicio Vista! ¡Servicio Vista! ¡Ring! ¡Ring! Estamos viendo que estamos siguiendo a su parte, parte, de sobre todo la autoridad, de la policía, de que comience este operativo por toda la ciudad. Como ven, están escuchando el parte de cada responsable de las EPIs. Son 300, 100 policías que esta noche van a ir por diferentes zonas de la ciudad. A sus días y a algunos, a algunos, a algunos, a algunos, a algunos, a algunos. Ya saben lo que pasa en los días, hay gente que se excede bebiendo bebidas alcohólicas. La policía va a estar para ayudar también. Con estas imágenes, vámonos a una pausa, sigue recibiendo el parte informativo, la autoridad correspondiente. Gracias por ver el video. ¡A Bolivisión! ¡A Bolivisión! Aquí, en vivo. Aquí, en vivo. ¡Listo! ¡Listo! Tus deseos son órdenes. Mira, mira, sobre la mesa un montón de platos deliciosos. Específicamente para poder mostrar a la gente, para que pueda conocer el país de acuerdo a su gastronomía Y bueno, precisamente tengo a los autores de estos deliciosos platos A ver, empezamos por aquí Bienvenido, tu nombre, a quien representas y cuál es tu plato ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación Soy de restaurante Rojo Fire & Wine Y te he traído las dos opciones del menú que tenemos Una espada de picante a la parrilla Un bife de chorizo A la parrilla con una bochita de chorizo y camarones Una de las entradas, una de las entradas, una de las empanadas de argentina ¿Quién le rellena de carne? ¿Quién le rellena de carne? ¿Quién le está perro? Parecen panaditas ¿Cómo están? Buenas noches Nosotros somos de Arturo Ardesto Bar Estamos ubicados en el Hotel Metro Express En el piso 8 Hemos traído dos propuestas Que uno es el plato fuerte Filete de lomo Son rojetas de quina Chip de yuca Y una salsa de vino Y tenemos el postrecito también Que es un mousse de manzana con quinoa Con frío de quinoa Tiene una salsa de producción con maica y arándanos Y de decoración tiene chocolate con arándanos Deliciosa Tiene un cashew matcha pero diferente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y de postre un pastel de minta, chocolate con la salsa de menta Y hojas de menta Tenemos la mesa para dar ambiente Tenemos nuestro plato principal que es un fish pápilo Con tres tipos de bruchetas con vegetales, salteados y camote Y tenemos nuestro postre que se llama campamento, ¿no? Uno puede cocinar su maravisco Exactamente Con salsa de chosalada y salsa de capuchín ¿Cuándo es el restaurant with? Todas estas opciones y con muchas ventajas para los restaurantes que están inscritos ¿De cuándo a cuándo? ¿Cómo ingresas para saber qué platos pedir? ¿Qué de tus restaurantes favoritos están visitados? Nosotros hicimos este martes, este mes Durante este tiempo fue en la aplicación también Participantes y sus opciones Bien, ya la ve Así rapidito, entonces Tu favorito, famé Carlitos, señorlitos El de mente, el de mente ¿Este? ¿Seguro? No, no sé, la verdad creo que el que es un macha ¿Quién es un rabiol? Rabiol, 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 rabiol Me ha encantado, me ha encantado Es una espada de una caña Chicos, yo les puedo contar que puedes bajar O sea, puedes saber, puedes saber, restaurar Puedes comer durante cualquiera de las dos semanas Así que tú entras justamente a la página Está en Facebook y la puedes buscar Y ya te bajan y tienes todos los menús Y por un solo precio te comes el plato fuerte, la entrada y el post Y bebida Bueno, vemos entonces que vamos a comer durante toda esta fecha Red, de restaurante, week, de semana De semana Red, de rest, week, de week ¿Se ha entendido? Por favor, si han tenido alguna duda, escríbanme Red, de rest, week, de week Hay todos los platos, las APPs Aproveche porque de verdad La forma de conocer todo esto De conocer una ciudad De conocer un restaurante ¿Por qué no hay otra forma? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por el restaurante de Carotí? ¿Qué es el mejor? Pero por este la dice, este la dice Pase también por Rock of Fire La mentalidad de estar movimientos Hasta este domingo Y nosotros estamos en Ventura Que tenemos una vista espectacular De la ciudad Y aquí Stay House Siempre los mejores Bueno, nos vamos a ir al corte Pero antes Equipos El Tigre El Tigre Bolívar Muy bien Equipo El Poderoso Bolívar Ya se me va, por favor Vamos, allá volvemos El Poderoso Tigre Atención porque se viene la revancha Tigre-Bolívar Porque el Fútbolín no fue suficiente No, claro que no Y por eso la revancha va a ser Por coyes, por coyes De comer en nuestro programa y atención Porque tenemos a dos gigantes de la comida Dos payasitos que nos van a entretener Mucho, muchísimo Y cómo funciona la revancha Muy simple, muy rápido, muy fácil El que se ríe suma puntos como un gol El que se ríe suma puntos como un gol El que se ríe suma puntos como un gol El que se ríe suma puntos como un gol Automáticamente Tenemos a los dos Por un lado Lo tenemos Al payaso Chayita Le dice también Gracias El sexy o un gol Y por otro lado Más tóxica Que es Choyita Y por otro lado Al referir Que es el doble Carlito Carlito El color ¡Túe! ¡Túe! ¡Es un cabrón! No hay, no hay ¡Ahí va, viva! ¡Poga, viva, viva! ¡No hay, no hay! ¿Para, para, 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 para curado? ¡Para, para, 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 para curado! ¿Uy traido algo? ¡Uy! ¡Para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, por favor, chico, para, para, para! Si quieres amor, si quieres amor, se me está bien. ¡Ya no, 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 no! Creo que así se hace ahora en el fútbol. ¿Qué tiene? ¡Goliva! ¡Goliva! ¡No sé! ¡Goliva! Es un recuerdo, un recuerdo. No te preocupes, Carlito, Carlito, ya te han depositado. ¡Ahora! Por favor, la favore. Así, así. Esta noche no ha pasado a nadie. Lo de Donaño también. Aquí no importa quién se pelea, por quién va a ser el segundo. No, 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 no. Ahora sí, quién va a empezar. Números es mis números. Números, quién va a empezar. Empecemos sus llamas. Sí, ustedes las llamas. Ella ha ganado quienes derecho a elegir. Ali pasti la soy gente. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ustedes saben por qué el equipo de los bolivaristas le dicen embosque? ¿Por qué? Porque está lleno de troncos. ¡Oh! ¡Ciérate, chino! ¡Ciérate, chino! ¡Ciérate! ¡Ciérate, chino! ¡Ciérate, chino! ¡Ciérate, chino! ¡Ciérate, chino! ¡Ciérate! ¡Ciérate, chino! ¡Ciérate, chino! ¡Ciérate! ¡Ciérate, chino! ¡Atención! 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 ¡Sí, pues ahí! ¡Vamos! ¿Ustedes saben qué hace un estronguista cuando va a la Luna? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo es estronguista, va a la Luna? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pues es menos este... ... indigente en la Tierra. ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Gol! 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 Gracias, carinho. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mujaita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¿Ustedes saben qué es más importante que un bolivarista? ¿Que? ¿2 bolivaristas? ¿Dos bolivaristas? ¡Gol! 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 ¿Por qué le dicen al tigre gallina vieja? ¿Por qué le dicen al tigre gallina vieja? Porque ya no puede... ¡Ahhh! 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 ¿Por qué, por qué un bolivarista que sea honesto e inteligente? ¿Por qué, por qué? Porque sería estronguista, pues. ¡Ahhh! 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 ¿Ahhh? ¿Ahhh? ¡No, no... ¡No me caen los tigres! ¿Por qué le dicen viejita en auto de atrás? ¿Por qué le dicen viejita en viaje? ¿Por qué? ¿Por qué le dicen viejita en auto de atrás? Está más fácil ¿Por qué? ¿No saben? ¿Por qué? Porque siempre va atrás con los chicos ¿Por qué siempre va atrás con los chicos? Sugiero algo, perdón ¿Qué? Ahora dejamos tres tres Que para los otros tres chistes cambien la dinámica En que la idea es que hagan reír el señor Chayita a los del Tigre Y la señorita a los del Bolívar Oye, oye, oye Esto es el reto A ver, a ver Me toca a ella Ya, pero, ya, pero No va a la sección No va a la sección Ok, ok, ok Su equipo Su equipo Ya, vamos Vamos, Bolívar Escúchate, bolívar Bolívar, bolívar Bolívar, campeón de la apertura Ya, ya Segundo acto Bolívar, campeón De la cláusula Uy, ya Tercer acto Bolívar, campeón de la nación ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Misión imposible No se ha reído No se ha reído No se ha tomado el topo gol Ya, listo 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 Vamos, Chalita Vamos, Chalita ¿Por qué le dicen? Carletera y ungueña ¿Por qué? ¿Por qué le dicen? Carletera y ungueña Carletera y ungueña ¿Por qué, hermano? Porque cada fin de semana le pasa una desgracia Action Ja, listo ¿Por qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¡Bien, buen, buen! ¡Bien, buen, buen! ¿Qué le dicen? ¡Bien, buen, buen, buen? ¡Bien! Ya, a ver, a ver Oye, ¡bien, duele, duele! Ya, ya Ya, no, no se mueve ¡No se mueve! Yo tengo una, ¿yo tengo una, puedo? Yo tengo una, ¿yo tengo una, puedo? Ya, a ver, a ver, acá. Para Daniel, para Daniel, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está yo? Daniel, 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 acá. Acá, acá. Poneme la pantalla de herida, mi cámara, mi cámara. Atento, eh. A ver, atento, Daniel. Atento, Daniel. ¿Y dónde estoy yo? ¿Y dónde estoy yo? Yo soy yo. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dicen Dani al nuevo Estadio del Bolívar? ¿Cómo? 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 ¿Acaso? ¿Vos sabes cómo le dicen? ¿Ese era tu chiste? Nada, nada ¿Qué intento? ¡No! ¡Se ha venido! ¡Ven! 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 ¡Andándome con Pago! ¡Ven! No, no, no Por nadie, por nadie Nos siento igual a 60% y nos tengo que despedir Siempre ya, a ver Ya hay mal Un chiste ¿Ustedes saben por qué al cine la dice Comenta, comenta, caray ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya no les creen? ¿Por qué dicen comenta, caray? ¿Por qué? Porque solo van a resultar cada 70 años ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ríe la iglesia, ríe la iglesia Ya sé que ya se cumplió la ronda ¿Algunos de ellos nos hacen rir a mí? ¿Claro? Ya, ya, sí ¡Ay, sí, sí! ¡Cada vez más complicado! ¡Por qué estamos ahí, caras! ¡Puasi ya aguantando! ¡Ya, ya! ¡Por favor, no estamos ahora solo a Miriam! ¡Joyita, empiezas! ¡Pero, pero! Quiero saber de qué equipo es ella ¡Ven a mí, ven! ¡Felizmente de Nieme! ¡No solo de él! ¡Ven! ¡Ven a mí... ¡No a ti, no, no! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¿En qué se parecen los delfines a los bolivaristas? ¿En qué se parecen los delfines a los bolivaristas? En que se creen inteligentes pero todavía no está comprobado. ¡Oh! ¡En tu fuera! ¡En tu fuera! ¡En tu fuera! ¡En tu fuera! ¡No se ha venido! ¡No se ha venido! ¡Tienen fértil! No es que me estres... ¡No! 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 ¡No vale! 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 ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Siéntame! Discrúlame! ¡No! ¡No! ¿Tú sabes porque Al Tigre... Van a estudiar si estudian los submarinos? Porque según ellos... ¡Que según ellos! ¡Muy! 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 ¡Me toca una vez! ¡Muy! 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 yo tengo una también tenemos una salida dale a mí dale a mí no, no, propóganme la pantalla acá van a dos, tranquilo chato, espera a ver, Miriam a Marcelo le dicen aloe vera porque siempre le descubren una propiedad nueva no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no a ver, a ver, señor no, no, no eso, gracias listen, listen, listen suscríbete al tire le dicen monambiente monambiente porque tiene todo menos cuartos oh ¿Por qué un boliberalista se prepara un té? ¿Por qué? Porque el visto en letrero que le decía a Cristo viene prepárate, prepárate. No le toquen el gol todo el día, vamos a la esencia, la esencia, la esencia. Vamos, vamos. Dicen que esta que va, esta que va, al medio. Le dicen doctor, cuando me toquen, me toquen, me toquen, me toquen, me toquen, me toquen, me toquen. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Si estábamos, si tienes el dedo fracturado, no hagas esto en casa. Hola Leo, querido, ¿qué tal? Saludos a Tuco Esparza Bueno, aprovecho este video para Te mandarte un saludo, un abrazo grande Y vamos con todo el domingo Ay, me olvidaba que no sea tan pecho frío Está bien, está bien Necesitaron ayuda No hay video del Bolívar Porque todo lo que tenemos que decir Vamos a decir el domingo en la cancha Yo me siento, yo me siento Porque el equipo está Está bien En el hermoso lugar de Socoachis Socoachis, Socoachis, mañana tenemos una inauguración Por fin, por fin Después de más de un mes El plazo, querido Fernando Noticia País Noticia País Así es, Miriam Por fin se va a descongestionar Lo que era, como antes Como la zona de Socoachis Podría decir que mejor Por eso se lo vamos a mostrar antes De la inauguración Ya podemos ver, por ejemplo, parte del mural Aquí un PS, un ave peromiria En estos momentos En este momento que continúan los trabajos Porque bueno, mañana Como tú bien lo decías Pase la inauguración en horas de la noche Y el domingo desde la mañana Ya van a empezar a cambiar Algunas vías Nosotros lo que hemos podido observar Es que en estos momentos Alredores de la plaza Avaroá Se han cerrado Algunas de las vías Para realizar el pintado De los pasos de fe Para que todo esté perfecto Para la inauguración Justamente no Ahí como tú lo puedes ver Es algunos de los colores Que se puede apreciar En la noche De fondo Por ejemplo Si tiene algunos murales Y bueno, los trabajadores municipales En estos momentos Que están continuándolos Justamente para que Mañana Una noche se ve La inauguración 245 metros de longitud Es este viaducto Que se tiene En la zona de Sopocachi Y bueno Se va a desconectar Por ejemplo La circulación Se va a rehabilitar Desde Sopocachi Hacia Miraflores Por la calle Pedro Salazar Y el puente de las Américas También de Miraflores Hacia Sopocachi Por el puente Gemelo Y el referido viaducto Hasta la plaza Avaroá Les quiero mostrar un poquito Lo que son los murales Que en estos momentos Estoy en puestos Miriam De Miraflores Hermoso Algunos animales Yo te agradezco De todo corazón Fernandito Porque realmente Necesitábamos esta buena noticia Porque ya en Sopocachi Hasta aquí Hasta aquí Complicado Con los trabajos Más de un año Terrible Pero bien Mañana de inauguración Y a todos van a poder Sitular Por este importante día Gracias Fernando Y antes de seguir adelante Gracias a Tessa Por el enterizo Estamosią Provincialيا Más de un año ¡Primazos! Vamos Vamos Mira Más de un año ¡Vamos HERE! ¡Vamos natürlich loveся! ¡Vamoslah put, ohhhh! ¡vinluso! ¡ Unless peace of the secapistatine! ¡Vamos! ¡Vamos amor ashititata! ¡Suscríbete al canal!